Dame un hobby para entretenerme Nunca fui muy bueno en esto Y soy malo aunque lo intento No sé cómo reemplazarte Ya se terminó esta etapa Y aunque nos quiste asumirlo Ya no estamos para esto Ahora hay que cambiar pañales Sueño que corro a ser un try Y nunca llego Extraño leer en el vestuario A estos cerdos Quiero volver como me cuesta Decir adiós pensando en volver ¿Qué ganas de volver? ¿Para qué venís si no podés correr? Créeme que hay pospidad Ven y querido En esta no estás solo Volver Qué ganas de volver No seas infeliz Y dale de comer ¿Qué extrañaste esta vida?